2 minutos de conocimiento con sherry williams bienvenidos soy alejandro leiva jefe de asistencia técnica la división protection marina argentina hoy vamos a hablar de la norma iso 12 944 parte 1 en un vídeo anterior recorrimos toda la norma de manera general pero hoy vamos a hablar puntualmente de la parte 1 a grandes rasgos la parte 1 define qué cubre y qué no cubre la norma recordemos que la norma se enfoca en la protección anticorrosiva de estructuras metálicas con revestimientos entonces sólo va a cubrir protección anticorrosiva importante tener en cuenta no protege de daño mecánico ataque químico microorganismos u otros tipos de agresión si hablamos de la estructura solamente va a cubrir estructuras de 3 milímetros de espesor o más la estructura puede tener un tratamiento adicional como galvanizado en caliente o metalización para este tipo de superficies la norma define esquemas especiales si hablamos de los revestimientos no va a cubrir pinturas termoconvertibles o pintura en polvo por revestimientos mayores a 2 milímetros en este punto la norma también clasifica los ambientes en función de su corrosividad vamos a tener seis ambientes diferentes de que va del c1 al cx y también vamos a tener cuatro niveles de inmersión inmersión en agua dulce inmersión en agua salada inmersión en agua salada con protección catódica y bajo tierra soterrado en este capítulo la norma también define cuatro niveles de durabilidad que va desde el nivel bajo pasando por medio alto y muy alto arrancando desde 7 años de durabilidad hasta más de 25 recordemos que esta durabilidad como lo mencionamos antes no es una garantía sino que es una expectativa de durabilidad del esquema de servicio la garantía es otra cosa y lo explicamos en el vídeo anterior en un próximo vídeo hablaremos del capítulo 2 si te gustó el vídeo dale like y compartirlo en tus redes sociales y